¡Largaron el premio Asperges! Sale decididamente a hacer la volantía por el centro de la pista número 9, va estirando medio cuerpo de ventaja sobre el 8, al pescoy se lo viene haciendo por dentro del 2, este precede al 5, al 11, más atrás el 1, viene corriendo con su yo que se estribó el número 6. A tres cuartos cuerpos el 7, por el centro de la pista el 10 y ganando terreno por dentro el 4. Van en busca de llave la señal de indicatoría de los mil metros, en la vanguardia del 9 que enseña el camino, cuerpo y medio de ventaja sobre el 8, a la misma distancia viene corriendo el 5, más atrás el 2, el 1, el 11 y el 6. Enfrenta en la señal de indicatoría de los 800 metros, no hay variante siempre como puntero el 9 en la delantera, dos cuerpos de ventaja sobre el 8, a cuerpo y medio se viene arrimando abierto el 5. En la cuarta ubicación el 2, este precede al 1, más abierto el número 6, desde el fondo el 11, el 7 y por dentro el 4. En mitad de coda enfrenta en la señal de indicatoría de los 600 metros, el 9 en la delantera, cuerpo de ventaja sobre el 8, hacia arriba el 5, por dentro el 2, más atrás el 1, el 6, el 7, en los 400, ya están en el tiro, derecho a final. Lo va a hacer en estos instantes como puntero el 9, marca el camino y viene ganando terreno rápidamente el 2, más abierto viene atropellando el 5, por dentro el 1. Últimos 200 metros para el disco, como puntero el 9 en la delantera, estira 4 cuerpos de ventaja y ya corre con el triunfo asegurado. Último 100 metros para el disco, corre fácil con el 9, amplia ventaja sobre el número 1, pocos metros para el disco se impone el 9, con ventajas especiales sobre el 1, más atrás el 2, el 5, el 7, el 8, el 10, el 4, el 6, el 11. ¡Y cruzaron el disco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!